qué raro ver a una mujer así con cartera y no se ha fijado que algunos hombres que no tienen nalgas con cartera quieren que echarnos guita se ponen se ponen pegadito ya ponen la cartera aquí para que lo vean porque porque a veces uno cuando eso y estorba a mí yo yo siendo la cartera atrás y me siento no me puedo no quedó cómodo si siento el estorbo ahí no puedo porque está acostumbrada quizás nada es impermeable es impermeable hija para que vea la calidad de estas carteras yo el chivo hola el baño me bajo el pantalón y se puede como fue de que por ejemplo la mala costumbre que yo tengo que siempre los teléfonos aquí va entonces cada vez que uno va al baño toda la cosa a veces ni se acuerda que ande y uno se lo baja y ahí se han cuidado aquí porque si la pasa llevando van a andar en la calle no le van a echar la culpa al que los pase llevando es que si es rico y agradable el olor a pino nombre que vergüenza que lo que los hacen son los fumadores y se fija es es como también cuando se ponen las monedas a que la también son los chiviadores es lo que hace el olor acá porque tiene una gran oreja porque el dólar ha metido aquí ha volado para los muertos este ciprés que cuando tiene varicela un baño con esto y si huele rico y supuestamente lo seca más rápido la ronchita de la como a la gente ni un carro y dice tiene carro pero pero oiga julio jajaja no es que lo estamos diciendo como dijo el de un versión de camarón le digo que es que julio tiene varios tonos de voz ya tiene el modo niña el modo gangoso el modo ardilla y tiene el modo de hombre como es la vez y la norma que digo que vos somos vos sos como los teléfonos celulares multibusos dijo pero por lo menos usa para cualquier cosa por ejemplo para una llamada y estoy en un mensaje también entonces yo soy multibusos jajaja 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 para ver que encontramos de bueno pues este los naranjos donde la jenny dijo que nos iba a invitar a comer pupusas pero de ese recorrido bueno este recorrido había quedado pendiente para los juniors no era era los bichos ya que me acuerdo fíjese los bichos era los bichos era los bichos y a lo mejor miren el recorrido completo antes en el 4k que el recorrido del bueno que no fue recorrido obvio si vamos a volver a venir a los bichos probable por qué vamos a la cara por qué porque es probable el que no van a hacer para los bichos entonces ay no como que para los bichos ya no tiene cama ya no estamos en el 4k como vamos a hacer los bichos como usted dijo allá cuando salimos dijo si pero si veníamos mañana pero como venimos ahora es una continuación de cuando estábamos allá que le recuerda eso cual recuerda el café el botes de las matitas esas el café pues cuando estaba este chiquito le dije que no no he escuchado bueno nueva o vieja ya dos años tampoco ella tampoco y franklin pero si me imagino con lo que ha pasado de echarse el saco así agarra que piensan grande doscientas libras super bien su cara me dice lo contrario qué bonita ay qué linda pinca monserrat qué será eso no es que vamos caminando me acuerdo en el cocinando cuando estemos parado en otro lugar cuando tenemos en casita de campara en el frío así como cada vez que no se ha ido para enfrente a la sede por eso ahora que tenemos lo único que nos falta el frío lo único el tiempo es mucho viento hace es que el calor es lo que se espera y siempre hace calor si está fresco no es que es me llega a ver ese sospechado siempre te siento y nieblina no dijo neblina tiene que le va a traer pero sabe cuál es el problema de que no tengo mochila todavía para andarlo y así es peligroso el troncito no tengo la mochila todavía pero que no dijeron que no hay una colombia no hay que allá donde lo podemos ocupar en colombia pero pero mucho viento muy helado mucho viento muy helado y mucha mucha nieblina dijo julio y aparte que a veces en el aeropuerto se ponen así que tiene que pagar impuestos que no sé y hay países que tienen restricciones que prohíben los drones aquí vinimos una vez la reconquista es es que también también lo que pasa que ustedes no dieron cuenta que para que iba el diablo en pero lo raro que ellas señalan de mí o sea de qué país ha venido porque primero pasar a comer una torta mire qué bonita a mí me gusta aquí la verdad mire qué bonita las cabañas de madera sí pero es que es que no se consigue tan fácil la madera está casi cara hija y ya siento como olorcito porque si con el orcito tiene ajá torta de paso ajá torta de paso buena qué tal agarra micón todavía no cuando va a empezar a aceptar micón no pude abrir la cuenta porque supuestamente le robaron el dui imagínese usted yo he escuchado esa noticia no es que sea chambrosa fíjese pero vi en facebook de que supuestamente uno que vendían teléfonos agarraban los duis de las personas y que empezaban a crear cuentas pero y como si le piden una foto de 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 selfie no el dui tiene la foto pero no vas a tomar una selfie a tu hija obvio si te la pide la cara la carácula feia si eso es lo no porque a mí si de esa foto no me daban que si va a pollo que es un gran estafador de bicomba no tampoco es que don poncho había comprado un chic pero lo había cambiado para otra compañía entonces le dije yo que fuera a comprar un chic nuevo con el dui entonces eso hizo eso hizo y allá se lo se lo compraron se lo compraron pero las cuentas que usted ayudó a abrir pollo siempre pedía la selfie el dui y todo va por eso digo yo que también es después de eso que la ves pero sí mucho por ejemplo a mí a mí hoy ahora me ayudó a abrir los chivos guález y me pedía el colado de dui y mi foto sí pero yo me pregunto cómo hacen con la selfie sí que piden no cuando alguien sí yo y mas cree que decía una foto de tomar dui frontal y y el clave atrás y ella ponéuse así r ув y así entonces pero ya les decía del dui claramente y de verdad así es si merece 1 2 3 también usted estaba haciendo eso y va a creer que vaya hoy de frente y atrás porque te van pidiendo espérate voy a ir a arreglarme